Hola Chiquillo, chiquillo ¿Cómo me veo? Me veo regia ¡Hola mi chiquillo! ¿Dónde está mi joyita que está presente hoy día claramente? Soy Andrea de la Sola, médico veterinario UCT Quiero que se escuche mi voz, sola mi voz y nada más que mi voz Podemos cambiar la prueba Obvio Fisiatra AXB de los cuales soy uno de los ocho miembros del país Ya... ya... Además soy cirujano A.O.B. ¿Te fijas tú? ¿Cómo está mi doc? Se inscribió en el percurso Además soy extremista UCT ¿Cucha, Kai? ¿Cómo vas a decir eso? Oiga, acá yo sé que me desconcentra Soy también amigo de MB de Marcelo Flores Más vale que sosó y no fafá Como dice mi profesor La clínica es soberana Es el gancho que es chef Y... entre otras cosas más ¿Entendieron? ¿Alguna duda se asentió este hermanito? A estudiar, a estudiar que el mundo se va a acabar Vale decir Profesor me eché la prueba práctica Filo ¿Han visto a Freddy? Con bastante buena voluntad lo voy a encontrar ¿Que no la buscaran ni en la bomba 4 ni en la cuarta? No No ¿Así como quien dice? Está mala esta obesa ¿A quién le duele más? ¿Al grande o al chico? Al chico pues ¡Ay no me dirá eso! El último que suelta es el de las venidas ¿Alguien es precioso? Si Pero mire, mire la quitona Lo que pasa es cuando la celda se llega y se manda un tiro ¿Entendió? Si Ya Muy bien ¿Que fue? Esa es la cosa El hombre sufre, la mujer voce Hola mi niña Ya chiquilla pasamos la prueba ¿Empra la prueba? No hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan ¿Pero me puedo faltar el turno mañana? Les pongo el siguiente caso Ustedes tienen que hacer un manejo reproductivo de una yegua ¡Ya! Recuerden que aún quedan cubos para el diplomata ¿Chicas? ¿Vieron este video en Youtube? De raza chilena que tiene 42 años de edad Están aquí, tome Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Ya Ya la ecografía Observan que tiene fluido grado 6 Edema 3 Profe Esto no lo pasamos Las células hacen cosas de células Los perros hacen cosas de perros Las bacterias hacen cosas de bacterias Eso lo sabe mi mamá ¿Que aporta usted? Loquesea.com ¿Que te paso Lucho? Y tiene un polículo de 21 milímetros En el ovario derecho Y en el ovario izquierdo Tiene varios polículos más Y un cuerpo lúteo Oiga que ha pisado usted ¿Como se llama usted con la enfermedad parasitaria? Ya, y como ustedes saben Los patógenos de los alimentos ¿Cierto? Y los números más probables Lo buscan en la tabla Los números más probables Indicarme el manejo hormonal que realizarían Y si utilizarían semeenfresco refrigerado congelado La tecnología La tropina Recuerden que Vayan al canil Es su canil Yo le he dicho a Fermín También el otro tema Es que esta yegua El dueño o el propietario Tiene que retirarla mañana Desde aquí Y el potro está en Lonquimay Hola vampiro ¿Y quién es la pobreza? Hay cualquiera la pobreza Se explica a todos ¿Quién mató al gato? ¿La aspirina o el tonto que se la dio? ¿Querían hacer el cuento, doctores? ¿Cuál sería su respuesta? Oiga, ¿Usted cree que yo soy la vidente de Chimbarongo? Ustedes andan como las del chancho Es un caminar simbólico ¿Y saben que yo tengo las pelucitas del chancho? Todavía te caben nada ¡Bueno, chiquilla! ¿Pues tengo que poner cara de malvado? Sí No salí tan brillante, espérate No, pero como la buena es que... Siempre dicen que yo soy mañoso, entonces... ¡Paparita! ¿Estas cosas se hacen bien o no se hacen? Mira entonces que hace pausa No está en la libreta aquí No está en la libreta aquí Lo que pasa, lo que pasa... Eso es verdad Tienes que hacer así Así es la vida Esa me la guarde Unos chistes de doble sentido y machino no son pa... ¿Sí? Sí Bueno, voy a hablar con la voz Que realmente tengo La voz... Sí, el Alexander El Alexander hace... No, 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 no No vale, no, no ¿Cómo voy a bajar con el cardero? ¿Vale 50, Lucas? No, a él le puedo contar uno Pero es sucio No, 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 no No, 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 no Ahora sí, de nuevo Dos compadres Están En un asado Y una tomatera grande Ya como a las 3 de la mañana Ya están de cocido Uno le dice al otro Oiga, compadre, le dice ¿Qué le parece si ahora vamos a hacer el amor? Oiga, compadre, dice el otro Pero a mí se me acabó la plata Y le digo, ¿Para qué nos vamos a cobrar? ¿Encuentro tan ridículo esto? Los viejos saben Si los viejos te preguntan ¿Qué van a decir? Ah, ¿Me estás grabando? ¡Hasta borrante! Oye, ¿Quién te firmó en la lista? ¿Qué van a decir? ¿Quién te firmó en la lista?